Si sueñas en mantener activo el sistema productivo del país, Ingeniería Mecánica en la UPB debes estudiar. Con esta carrera podrás desempeñarte en áreas como Simulación y automatización de máquinas y procesos, Gerencia de mantenimiento y confiabilidad, Dibujo e ingeniería asistidos por computador CAD-CAE, Montaje y mantenimiento industrial y agroindustrial, Dirección, control e interventoría de plantas industriales y energéticas, Investigación y desarrollo de materiales, Gestión de proyectos, Diseño y fabricación de máquinas para la transformación de energía, Y además, aprovecha los beneficios que te harán ser un profesional más pro. Contenidos actuales acordes con los requerimientos del mercado laboral, Líneas de investigación en diseño y manufactura de máquinas, Uso y transformación de energía, Confiabilidad y activos físicos e innovación agroindustrial, Amplios y modernos laboratorios de experimentación, Opción de graduarte en simultáneo de universidades en el exterior, Y realizar intercambios académicos en Colombia y el mundo. UPV, donde tus sueños se hacen realidad.